Hoy vamos con uno más que este, usé una letra de Mario Benetti, una poesía de él y le mandé música, tuve ese atrevimiento y hay algunas partes que son un poquito agudas así que perdón por la voz pero bueno, es lo que hay Puedes querer el alba cuando quieras, me conserva de intacto tu paisaje Puedes querer el alba cuando ames, mira reclamarte como eras aunque ya no seas vos, aunque mi amor te espere que mansen tu asal y tus sueños sea eso, sea eso y mucho más Esta noche, otra noche aquí estarás Y cuando gima el tiempo, gira todavía esta paz Ahora dirás Quiero esta paz Ahora puedes venir a reclamarte Penetrar en tu noche de alegre angustia Reconocer tu tibión, corazón sin excusas Lo jugaron las paredes, sin verte aquí, saberte aquí, saberte aquí He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto Sin vos, sin vos Sin vos Sin vos Sin vos Sin vos Puedes querer el alba cuando quieras Venir a reclamarte como eras Aunque el pasado sea despionado y hostil Aunque contigo traigas dolor y otros milagros Aunque seas Aunque seas otro rostro de tu cielo Hacia mí Sin vos 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 Gracias.